¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Madre, qué cosa! Señora, muchas gracias. ¡Madre! ¡Madre, qué cosa más rápida es el AVE! ¡He venido de Teragoza en el AVE! ¡Madre, qué cosa más rápida es el AVE! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya estoy aquí! ¡Si hubiera venido en otro tren no estaría aquí! ¡Pero cómo ha venido en el AVE! ¡Hemos venido muy rápido! ¡Cómo han cambiado los tiempos! ¡Se cambia porque antiguamente en los trenes de la Renfe tenías en primera, segunda, tercera, primera regional, segunda preferente! ¡Que en tercera clase los asientos eran de madera! ¿Se acuerdan de rayicas así como en el banco del parque? ¡Que se te metía el botón y se te quedaba enganchado! ¡Y no te podías levantar! ¡Ahora en el AVE no! ¡Ahora en el AVE te sientas, te ponen unos pijorros para que vean la televisión! ¡Te dan de como una cosa al vacío! ¡Pfff! ¡Eso no puede engordar! ¡Si es al vacío, coño! ¡¿Cómo va a engordar?! ¡Si andaba en la bolsa hacía pfff! ¡Pfff! 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 ¡Si el Bonifacio se ha metido a mear! ¡Se ha metido a lo que fuera! ¡Y ha parado el tren! ¡Y dice hemos llegado! ¡Total que me he bajado y el Bonifacio se ha quedado en el tren! ¡O sea que este ha venido a Zaragoza a cagar Madrid y se ha vuelto para Zaragoza! ¡Otra cosa nos explica lo que es la creación! Pues hemos venido a contratar artistas porque, desde luego, la diferencia que había de los artistas de antes a los artistas de ahora se nota mucho, ¿eh? Los conjuntos de música de antes parecía que estaban con mal tiempo, que parecía que había tormenta. Estaban los rayos, los truenos, los relámpagos, la fórmula quinta, que tenía nombre de jarabe. El año pasado ha venido a mi pueblo a cantar danza invisible y no los hemos visto. Nada, los oíamos, pero no los veían. Venga, chimpún, chimpún, hemos mirado por todos lados y no los hemos visto. Y he venido también a ver si compró un aire acondicionado para gallinas. Para poner un aire acondicionado especial para gallinas, para correr, porque la llopa se hizo mucho frío. Digo, mucha calor en el pueblo, mucha calor, mucha calor, mucha calor. Y le tuvimos que dar a las gallinas helados. Helados, porque si no nos ponían los huevos fritos. ¡Qué grandes, Madre y Madre mía! Aquí, un día de aquí, son cuatro o cinco de mi pueblo. ¡Qué grandes, Madre mía! ¡Qué cosa más grande, por Dios! Si me he perdido tres o cuatro veces yo solo hoy. Y una vez me he encontrado yo solo. Estaba viendo un escaparate de zapatos. Y hoy digo, ¡coño, si estoy ahí! Ahora, el A-B es rápido. Pero he cogido hoy el metro en Madrid. ¡No, coño! Me he montado en la Puerta del Sol. Ha cogido el tren en el metro por el túnel. ¡Pim, pam, pim, pam! Todo el rato por el túnel. ¡Pim, pam, pim, pam! Y la siguiente estación pone Sevilla. Oye, y yo me he bajado, digo, ¿por qué a esta velocidad esto se sale de España? Gracias, señora. Iba en el metro, iba en el metro prácticamente colgado, porque como esos cacharros los fabrican fuera de España, los hacen para el tos. Iba colgado como un chorizo. Y al lado venía un señor que me ha pegado un pisotón en este pie, este. Que si la uña del dedo gordo no la pierdo, es porque la tengo aquí envuelta en el pañuelo. Me ha pegado un pisotón, hija mía, que los dedicos me miraban acojonados diciendo ¡Nos han matado, nos han matado! ¡Los dedicos nos han matado! Ahora el hombre me ha educado, ¿eh? Pues se ha vuelto para mí y me dice ¡Lo siento! Hoy por ti, mañana por mí. Entonces yo no me ha quedado más remedio. ¡Zaz! Que pegarle una pata a la espinilla y le he dicho ¡Oxqueo! ¡Mañana no vengo! ¡No jodamos, no jodamos! ¡Oxqueo! ¡Oy! ¡Oy! Nada más salí del metro, estaban las cámaras de televisión preguntando. Ellos preguntan para saber lo que sabemos nosotros, para saberlo ellos. Y me han preguntado a mí, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Sobre la capa al ozono? Y digo yo, mire usted, si el ozono se ha portado mal, bien, capado, está. ¡No, no se ha jodido! Hay que respetar las carteles y hay que respetar todo. En la entrada del pueblo hay una casa muy grande que han puesto un cartel que pone ¡Se traspasa! Y dice el Afonsito con la moto, a ver si es verdad. Allí se ha quedado pegado. No lo ha traspasado. Se ha pegado todo lo que para qué te voy a contar. De todas maneras, a mí me hubiera gustado de pequeñico en la escuela haber tenido educación sexual. A mí me hubiera gustado. Y suspender en junio y repetir en septiembre. Y, hombre, yo estoy casado hace muchísimos años, estoy casado, estoy casado ya de... Pues estuvo el cicampeador en la boda mía. Estoy casado hace muchos años con la mujer mía y hacemos una vida marítima buena. La marítima sexual, buena, buena, buena. Bueno, discutimos poco porque ella duerme en su habitación y yo duermo la mía. Cuando a ella le apetece un poco de jarana va a decir... Y para allá que voy yo. Que hay noches que no silba. Voy yo, por si acaso. Y le digo, Pascuala, más silba. No vaya a ser que se pase la vez. Ahora nos estamos divorciando por lo criminal. Con juicio y todo, nos estamos divorciando. Fuimos al juicio, hija mía, con los abogados y toda la gente alí. Y entró el juez y se puso todo el mundo de pie. Menos la Pascuala que se puso a llorar. Y dice el juez, ¿qué pasa con esta demanda y borcio que hay? Y le digo, no pasa nada, señoría. Calese usted y no habla hasta que no le pregunte. Yo callao. Yo callao. Sí, señor. Yo callao. Y empieza la Pascuala. ¿Por qué mi hijo es mío? ¿Por qué mi hijo le he criado yo? ¿Por qué mi hijo le he traído al mundo yo? ¿Por qué mi hijo le he criado yo? ¿Por qué mi hijo? Madre sí dijo veces, mijo. El juez se creía que teníamos siete o ocho hijos. Fíjate que teníamos. Y solo tenemos uno con que le dije yo al juez. Con la boina, señoría. Digo, sí, la boina. A pelo. Vamos a ver, señoría de mi vida. Hágase usted cuenta, señoría, que termina este juicio. Y se marcha usted tranquilamente para su casa andando por la calle. Chino, chano, chano, chino, chano. Y tiene usted un poco de sed. Y se encuentra con una máquina de refrescos. Y coge usted un euro, lo mete por la rajica y le cae un bote. ¿De quién es el bote? ¿De la máquina o de su señoría? Suyo, ¿no? Pues eso es lo único que hice yo. ¡Meterla por la rajica! Y ahora me voy a marchar a ver si encuentro Bonifacio, que no sé si está todavía dentro. ¡Lave! ¡Buenas noches, señores! ¡Buenas noches, señores! ¡Buenas noches, señores! ¡Buenas noches, señores! Gracias por ver el video